Música Estamos de vuelta en el remate de Canal Nude Soria y en este lunes pues contamos también por parte de Laguna Negra con Julián Petinal que está como siempre con nosotros aquí apoyando al hockey. Julián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos. Un placer acompañaros como casi todas las semanas. Bueno, tenemos que hablar del último encuentro que hemos vivido durante este fin de semana. Hablábamos un poquito pues también de a ver dónde se iba al final a disputar, cómo iban a estar también estos encuentros que teníamos por delante y bueno, pues bueno, ya hemos tenido ese viaje al final fuera de casa y vamos a analizar un poquito el resultado derrota, pero bueno, hay que ir sacando un poquito también lo positivo que si hace unas semanas hablábamos un poco pues de cómo la segunda parte parecía que se nos hacía un poquito angosto el camino. En esta podemos hablar de, bueno, rescatar cosas positivas, ¿verdad? Sí, fue un 7-4. La verdad es que la primera parte, la primera parte de la primera parte estuvo bastante igualado. Ellos no marcaron hasta el minuto 10, minuto 12. Es cierto que con dos goles que tuvieron, dos goles de un poco de fallo nuestro, un mal rechace y un desvío de bola dentro del área, se pusieron 3-0 y bueno, intentas un poco acortar, aprovechan un par de jugadas y se fueron 4-0 al descanso. En la segunda parte intentas volver a meterte dentro del partido, quedan 25 minutos, hay mucho tiempo. Al final, bueno, ellos consiguen abrir brecha hasta el 7-0, pero bueno, los últimos 10 minutos, 12 minutos, con tres goles de Botti y uno de Miki, conseguimos marcarlos el 7-4. Claro, esa remontada de goles, también lo que hace, imagino, es ver un poco que esa segunda fase se puede trabajar en un resultado adverso, intentar voltearlo. Claro, cuando a lo mejor vamos con un 7-0 un poco complicado, pero bueno, importante también ante uno de los equipos que están en parte alta, que el resultado no fue tan abultado como podría también a lo mejor esperarse, ¿no? No, sí, los equipos que están ahora mismo en la parte alta, estamos haciendo buenos partidos, como pasó con el líder que es Mundai, que sí, se plantaron 8-1, pero al final la segunda parte terminamos 9-7 e incluso con opciones de haber llegado incluso al empate. En este caso también parece como que vamos más cómodos perdiendo, o sea, mucho nervio cuando va en el partido muy igualado, cuando tienes opciones que dices, bueno, es que tres goles, cuatro goles, en hockey no es meter dos goles rápidos y ya estás para adentro. En este caso parece como si dijese, bueno, nosotros solo jugamos los últimos 10 minutos y ya está. Hacemos lo que te decía estas semanas, parece que solo hacemos medias partes bien y las otras nos olvidamos, es una de las cosas que estamos trabajando. No significa que no se esté haciendo bien de defensa, sino que se cometen ciertos errores que ellos aprovechan y nosotros, ¿no? O sea, nosotros tuvimos bastantes ocasiones de cara a gol, lo que pasa es que al final el último remate, intentas tirar al hueco y al final hay un corte en medio, un compañero se te cruza buscando y le das, o sea, no tienes, aún hay ciertas partes que tienes que pulir. Imagino que da la sensación de que a veces, ya no tanto los entrenamientos, pero a lo mejor en los partidos, hay que poner un folio en el marcador diciendo que ya se va perdiendo. O sea, poner un, yo qué sé, un 6, un 7-0 de inicio y decirles, vamos perdiendo, vamos a ver si jugamos desde inicio. Los últimos partidos hemos dicho, vamos 3-0. No, sí, parece, yo creo que muchas veces el tema, además es muy psicológico, o sea, los chavales, parece incluso que tienen mucha tensión en, sobre todo al principio, cuando recibimos sobre todo los primeros gols, o los dos primeros goles, parece que es un, está ahí, tengo, y a veces olvidamos que la defensa también hay que estar encima, en este caso lo que te digo, el segundo gol vino de un intento de rechace dentro del área y golpeó a un jugador y se termina dentro de nuestra portería, son cosas que al final es la mala suerte y no tienes, o sea, ahí intentas trabajar que, bueno, pues son cosas que pasan y ya está. El tema es que los chicos vuelvan a ver que se puede, o sea, sobre todo coger esos 10-12 últimos minutos del partido en el que incluso terminas diciendo, es que una parte ha sido de ellos y otra es nuestra, o sea, también influye también un poco que ellos también en el 7-0, pues entran chavales a lo mejor que normalmente no usen jugar, pero bueno, al final todos juegan y es lo que tienes que aprovechar. Claro, en ese sentido, Julián, en el que los nervios desde el principio están afectando a esa tensión que se tiene y que se puedan cometer esos fallos como comentabas, claro, yo no sé si ahí la veteranía, los más veteranos tienen que echar un poquito más un plus de ayudar a los jóvenes a descansarse o incluso los veteranos también asumen esos nervios como propios. A ver, normalmente los veteranos tienen que poner precisamente esa marca en la pista, o sea, tiene que ser quien dirija o quien controle los nervios. Muchas veces el tema es que a lo mejor el que se pone nervioso o el que ha cometido a lo mejor el error es un veterano, ¿sabes? Y al final pues parece un poco también que recae un poco más responsabilidad en ellos y el intentar llegar a más porque a lo mejor ves que este compañero no está cubriendo más o este le falla porque su marca es más rápida y tienes, pues a veces te hace cometer a lo mejor esos errores. Muchas veces en los partidos ocurre que precisamente es al contrario, o sea, el veterano intenta que todo vaya más tranquilo, que vaya más jugando, pero tienes por delante a dos chavales, tres chavales muy rápidos y buscan rápidamente el ataque y es una de las cosas que a veces dentro del partido que te escuchen o que te hagan caso es complicado, sobre todo en un deporte tan rápido como el hockey. Bueno, y pensando ya en el siguiente encuentro, ¿qué tenemos por delante? Pues tenemos Grucheta de Garacaldo, van sextos, en este caso vienen de ganar 7-3 a Rochapea, que es con el equipo que empatamos nosotros, está haciendo muy buena vuelta, creo que solo ha perdido un partido o dos, un partido ha perdido y otro ha empatado y la verdad es que en su casa está siendo muy fuerte y fuera de casa, pues ahí es donde tiene a lo mejor algún más problemas y es lo que tendríamos que buscar. Es un equipo bastante fuerte, bastante correoso en el aspecto de que aprovecha mucho la fuerza que tienen los jugadores para ir a buscar el choque, para ir a buscar sobre todo en los primeros minutos el ahogarte para luego ir más tranquilos. Ya los ha pasado en algún partido, sobre todo en el año pasado, la primera parte fue de ellos mucha potencia, pero les suele pasar en la segunda parte que esa potencia al final la pagan y te terminan dejando incluso más opciones a ti de llevarte el partido. Bueno, pues veremos a ver también cómo se sucede el encuentro. Y bueno, este año también especialmente estamos ahondando más en el universo del hockey dentro de Laguna Negra. Hablábamos hace tan solo unas semanas del tema de los patines, pues el equilibrio de esos factores importantes. Queremos hablar también un poquito de todo lo que rodea Laguna Negra y en este sentido vamos a hablar un poco del campeonato y del calendario para que también podamos todos tener claro un poquito cómo funciona una temporada dentro del hockey que no es a lo mejor como en otros deportes. Tenemos la temporada regular, que es la que nos encontramos ahora mismo, ¿verdad Julián? Exactamente. Depende un poco de la cantidad de equipos que estemos, en nuestra zona, clubs con opciones a jugar Liga Norte, estaremos unos 14-15 clubs, ¿vale? Ahora mismo en Liga Norte solo estamos 12, teniendo en cuenta que Aorrera, que es el que ascendió el año pasado, está en bronce. Luego está también Laredo, que lleva un par de años que no ha sacado equipo, con lo cual estaríamos en el aspecto de unos 14 clubs. Normalmente, por los 15 años que llevamos jugando, la media suelen ser esos 12 equipos que es lo que somos este año. Ha habido algún año que habíamos ido 11, algún año hemos ido 13, hubo 2-3 años consecutivos que fuimos 14, y eso, pues a ser 14 ya te mete un mes más de competición, ¿vale? Eso la federación cuando inicia en julio las inscripciones, pues más o menos al hacer las prioridades de calendario, te dice, bueno, pues dependiendo del número de clubs que seamos, se empiezan estas fechas, se empiezan estas otras, ¿vale? Nosotros empezamos este año el 1 de octubre, y terminamos, creo que el 2 de abril, justo antes de Semana Santa. Creo que es. Y si hubiésemos ido 14, como en otros años, hubiésemos empezado a mediados de septiembre, hubiésemos terminado para el 23 de abril. Con lo cual, al final te deja esos 6-7 meses de competición. El tema está limitado a por el tema de las fases de ascenso, que se jugaba antes, sobre todo cuando éramos bronce, que se jugaba fase de ascenso a plata, y que tienen que estar siempre jugadas en mayo. Ahora, ¿cómo es también esa fase de ascenso que ha cambiado? Ahora es ascenso directo. Ahora ya tienes ascenso directo. De nuestra bronce, de Liga Norte, ascienden uno o dos equipos, dependiendo de lo que descienda de bronce. Y luego de Galicia, lo mismo. Uno o dos equipos, y Asturias, uno o dos equipos, dependiendo de lo que descienda. Esos son ascensos. Esos son ascensos. Y ahora vamos a lo siguiente, al sector. ¿Qué es el sector? Vamos a explicarlo. El sector luego juegan los campeones de las ligas autonómicas de Alevín a Junior. O sea, Alevín, Infantil, Juvenil y Junior, juegan la fase sector. La fase sector es la clasificación para el Campeonato de España de club. La fase sector en nuestra zona la juegan el País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Balearias y Canarias. O sea, nos meten con Baleares y Canarias. Sí, va así sectorizado. Se supone que está así porque Baleares y Canarias lo fácil es llegar a Madrid y que se suban para arriba. ¿Vale? En un principio, en Canarias, desde que desapareció el Cepsa Tenerife, no hay equipo. Y en Baleares, yo creo que tampoco. O sea, nunca ha llegado el caso de que se tengan que jugar. Lo que te digo, los primeros de estas regiones, a excepción de que si somos menos de tres equipos que se presenten, porque a veces que a lo mejor Aragón decide no participar o Cantabria no decide no identificar, como la comunidad que más equipos tiene es País Vasco, presentaría dos equipos. ¿Vale? Que normalmente son 4 o 5 equipos los que participan. Y claro, para que el Laguna Negra, dentro de las diversas categorías, pueda acceder, ¿cómo tiene que ser también? Hay que quedar primero de la categoría. O sea, tienes que llegar primero de la liga regional. ¿Vale? En las cuatro categorías. Se ha logrado. Se ha logrado en alguna ocasión. Sí. En infantil se logró una vez, pero justo fue el año de la pandemia. Con lo cual, al final no se jugó. Al principio decían que sí se iba a jugar en septiembre, pero al final la selección decidió no jugar. En junior hemos clasificado... De hecho, el año pasado clasificamos segundos. Burgos rechazó y hubiésemos sido nosotros. Lo que pasa es que nosotros también rechazamos porque nos coincidía con competiciones. Y en junior hemos sido 5 o 6 años y en juvenil es lo mismo. 5 o 6 años. O sea, estamos hablando también de que el nivel de categoría base es muy bueno. Bueno, es bueno... Sí, sobre todo en categorías ya a partir de juvenil donde ya se nota, sobre todo porque ya empiezan a entrenar con los mayores y ese plus que ya les da el jugar con mayores ya ven el juego de distinta manera. El nivel ya se nota, la velocidad de juego se nota, con lo cual ya empiezan a conseguir un plus respecto a su categoría. ¿Y este año qué pinta tiene también, Julián? Pues este año, sobre todo juniors. Tendríamos bastantes opciones a jugar fase de ascenso. O sea, fase sector. El juvenil es un equipo que al final ha ido... No tiene portero como dijimos una vez y eso ya es un hándicap a la hora de luchar por la competición y en alevina infantil son dos categorías que ahora mismo se están formando con lo cual está muy verde. Es como para decir que podemos luchar por la fase sector. Luego decías, claro, el campeón de cada... Sí, el campeón de la fase de sector. De cada fase de sector se clasifica para jugar el sector. ¿Cómo es el sistema de competición dentro del sector? Es un todos contra todos a una vuelta. Se juega en un fin de semana. Normalmente si somos cinco o seis equipos se coge jueves, viernes, sábado y domingo. Si somos cuatro, sábado y domingo. Los dos primeros clasificados clasifican al campeonato de España al que van ocho equipos. Que serían, en este caso, dos de la gallega asturiana que juegan en la otra fase de sector. Dos de la catalana, que por volumen de equipos directamente clasifican, no tienen que jugar fase de sector. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Castilla y León estamos hablando, en infantil hay cuatro equipos. En Madrid tendrás a lo mejor unos 20. En Cataluña tienes 160. 160, estamos hablando. 160, sí. 160 solo en Cataluña. Solo en Cataluña. Con lo cual, claro, al final la criba que hacen es muy grande. Y los dos últimos saldrían del sector sur, que se juega de Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura. Tradición ha habido mucha también, lógicamente, en Cataluña en el Levante. Madrid también ha ido cogiendo peso, pero Galicia también tenía bastante nivel. Ahora, imagino que Cataluña va barriendo normalmente. Sí, normalmente, lo que pasa es que también los equipos madrileños y gallegos tienen mucha tradición y invierten mucho en la preparación de los equipos. Ten en cuenta que en selecciones, por ejemplo, son los tres que más o menos suelen ser siempre los que terminan a llegar a la fase general en los campeonatos de selecciones. A veces se mete Asturias, a veces se mete Valencia, pero son los tres principales. Con lo cual, cuando llegan al campeonato de España de club, normalmente los dos primeros suelen ser de una de estas tres federaciones. Quitando un año, por ejemplo, cinco o seis años que se clasificó, por ejemplo, irlandesas de Sevilla, ganó el campeonato infantil y fue al campeonato de Europa de club. Claro, esa sería la otra. Una vez que ganas el de España... Vas a Europa. A Europa. Se nos hace un poquito largo. A lo mejor ya. Ten en cuenta que normalmente se juega en los países que a mayor tradición tienen, que es en este caso, quitando Inglaterra como precursor del hockey, están... A veces de abajo, se imagino, ¿no? No, son más Portugal. Portugal y España son los grandes dominadores. Ten en cuenta que Portugal y España ahora mismo a nivel senior tienen 15 mundiales cada uno. A nivel de europeos, España tiene 17 y 15 Portugal. O sea, están dominando prácticamente... Llevan dominando el hockey desde los años 50. Son los grandes dominadores. Y luego tienes ya Italia y Francia. Italia y Francia. Sobre todo Italia sería un poco más potencia, pero Francia lleva unos años que está subiendo. De momento lo que nos toca es ir mirando las categorías superiores y el siguiente partido, ¿verdad? Sí, el siguiente partido. En este caso, el siguiente partido lo tenemos el domingo de juveniles, que juegan contra Benvibre. Es un equipo que ha nacido de una excisión que hubo de Tony Sariol, sobre todo por el equipo de Hockey Liga Plata Femenina. Bueno, tuvieron ciertas desavenencias. Tony Sariol rechazó jugar en Hockey Liga porque ascendieron a Hockey Liga. Y se les pasó el plazo de inscripción y se separaron, se creó Benvibre y ahora mismo están jugando en plata porque Castiel poseía una plaza y la han jugado. Pues estaremos pendientes también de la actualidad para la siguiente semana. Y bueno, Julián, pues muchas gracias como siempre por estar por aquí, por aclararnos un poquito más con el tema de la competición, que siempre viene bien. Y bueno, pues estos detalles que seguro que también los espectadores lo agradecen para ir conociendo un poquito más este bello deporte que es el Hockey en Patines. Julián, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a todos ustedes por estar una semana más, un lunes más, aquí en Canal 9 Soria, en el remate. Volvemos en tan solo siete días con toda la actualidad deportiva de la provincia de Soria.